Y tiene mucho que ver todo esto que está pasando hoy, en términos políticos, con la comunicación, con el mapa de medios y con poder seguir sosteniendo para contradecir y rebatir los discursos únicos, los espacios de comunicación social, comunitaria y autogestiva. Se realizó la Asamblea Anual de Farco, el Foro Argentino de Radios Comunitarias. Se eligieron nuevos representantes de la Mesa Nacional. Participó FM en Tránsito, la radio desde la cual estamos haciendo el programa en el marco de la cadena de comunicación y cultura con las comunitarias y las universitarias. Y vamos a hablar con Laura Yanela, que es integrante de la Cooperativa de Trabajo para la Comunicación Social, que gestiona FM en Tránsito, junto con otros proyectos, para contar, para traducir un poco lo que pasó en esa elección de autoridades nacionales del Foro Argentino de Radios Comunitarias. Laura, ¿cómo estás? Bienvenida. Hola, Pablo. Hola, Belén. ¿Cómo están? Bueno, qué placer salir por primera vez en esta nueva edición de La Patria de las Moscas en el marco de la cadena conurbana, algo que, de hecho, estuvimos hablando mucho en la Asamblea y también, bueno, por streaming, ¿no? Estás inaugurando esto. ¿Estás bien? ¿Así vertical? Está muy bien. Para quienes están viendo el canal de YouTube, nuestra compañera, ahí también en la transmisión audiovisual. Bueno, Asamblea de Farco, elección de autoridades. Laura, en un contexto inédito o insólito, me parece. Sí, creo que ambas cosas. No por eso es un contexto, a ver, ¿cómo decirlo? Que pueda llegar a ser sopresivo para quienes son parte de los medios comunitarios, porque, bueno, desde el inicio de los medios comunitarios, a fines de la década de los 80, el comienzo fue como contra todo, ¿no? Contra todo lo que no se podía hacer. Justamente nacieron las radios comunitarias. De hecho, FM en Tránsito es uno de esos casos y creo que eso es un poco el espíritu que mantiene y se sostiene en las radios comunitarias, en este tipo de proyectos que están creados, ¿no? Con una cuestión también política, una visión de transformación en la sociedad. Entonces, bueno, si bien este contexto, como vos decís, es inédito, también un poco hay experiencia y herramientas de cómo se puede llegar a afrontarlo. Como vos decís, el viernes pasado, viernes, sábado y domingo pasado, en La Plata, se realizó una asamblea más de Farco. Farco es el foro argentino de radios comunitarias, que, bueno, ya lleva su asamblea número 21. Son muchas las radios comunitarias, populares, alternativas de todo el país, porque es un foro que tiene representación de casi todas las provincias, radios y proyectos en casi todas las provincias. En este caso estuvieron representantes de 80 radios comunitarias de 14 provincias del país. La verdad que eso fue, digamos, un dato sumamente importante y también refleja el marco federal de Farco y refleja un poco algo que se conversó bastante también, esto de seguir potenciando la federalización de Farco, pero entendiendo ese concepto de la importancia del derecho a la comunicación, la democratización, pero que se necesita tener una comunicación federal en nuestro país, que estén representados cada uno de los territorios con sus realidades, con sus miradas, con lo que pasa realmente en cada una de las localidades, que de hecho es un poco el espíritu que sostenemos quienes estamos haciendo esta comunicación, y como es el ejemplo de aquí, también desde como lo es con esta cadena conurbana. Lau, ¿cómo estás? ¿Todo bien? ¿Cómo estás, Belén? Bien, me imagino que mucho debate, ¿no? ¿Hubo en la jornada en esos tres días? Sí, la verdad que sí, cuando estaba pensando recién un poco cómo compartir para que también la audiencia, ¿no?, en general pueda conocer y entender un poquito de qué se trata cuando nos juntamos quienes gestionamos medios de comunicación de forma colectiva y que entendemos que, bueno, que la comunicación es un derecho y que nos interesa transformarle esta realidad. El debate giró, obviamente, en torno, entre varios ejes, pero obviamente estuvo presente el contexto actual, la situación, y fue muy interesante porque hubo espacio también como para compartir un poco, bueno, cuál es, y reflexionar, ¿no?, pero cuál es el propósito de nuestros medios hoy, y de la radio hoy, ¿no?, de las radios comunitarias. Y una de las cosas que, eso fue trabajo en grupo, en las asambleas, es esto lo que se establece, son instancias de mucho trabajo también en grupo y de intercambio porque, como marcaba, hay presencia de radios de todo el país y de proyectos totalmente distintos. En nuestro caso estamos, bueno, reflejando un poco la realidad de lo que es el conurbano bonaerense, un lugar sumamente urbano, ¿no?, con una realidad específica, pero en la asamblea, por ahí, también había radios, como una radio de Santiago del Estero, que es la única radio en el lugar y donde, por ejemplo, su situación es que es un medio de comunicación que se utiliza para hasta pasar mensajes entre, ¿no?, entre los vecinos y las vecinas avisándose cosas, y con otras realidades también. Pero si hay algo que salió y también se compartió, como te diría, hasta una forma de descarga, ¿viste?, cuando ves lo primero que sale y lo primero que se expresa, es una cuestión de que nuestros proyectos, estas radios comunitarias, nuestro, por ahí, lo que nos está pasando hoy o el rol que estamos jugando hoy es que somos refugio, ¿no?, salió mucho esa palabra, somos el refugio, somos el lugar, ¿no?, de contención de lo que está pasando. Y me parece que eso fue muy fuerte ver cómo, insisto, ¿no?, desde realidades totalmente distintas, cómo estamos como emparentados o estamos siguiendo esa misma mirada, ese mismo proyecto de lo que las radios podemos llegar a jugar hoy, más allá, obviamente, de ser medios de comunicación y donde pasan un montón de temáticas y problemáticas, pero también somos un espacio de construcción de comunidad, donde pasan, ¿no?, donde se proyectan y donde se pueden fortalecer y también dar lugar y mostrar a un montón de iniciativas, nuevas estrategias y demás que están surgiendo del propio pueblo y de la propia organización, ¿no?, de la gente organizada. Bueno, bueno, también, Lau, esto también lo vimos durante la gestión del macrismo, ¿no?, donde estos espacios o las radios comunitarias, alternativas populares o los medios en general, porque hay también otros soportes y otros proyectos, se vuelven, ¿no?, como esos espacios donde hacer circular esa información justamente para aportar, ¿no?, al debate democrático, bueno, estamos asistiendo, ¿no?, también al cierre de medios públicos, bueno, esos espacios que deberían ser lugares donde circula la palabra, circula la información para seguir contribuyendo al debate público, bueno, hoy son este tipo de medios. Claro, totalmente, y bueno, viendo y también analizando el contexto de que con el cierre de, por ejemplo, TELAM, ¿no?, una agencia de noticias federal de nuestro país que nutre, que nutría, lo sigue haciendo ahora a través del portal de los trabajadores, somos TELAM, pero tenía un rol estratégico en lo que tiene que ver con mostrar todo lo que está pasando en el país, ¿no?, también. Bueno, obviamente la perspectiva que se tiene frente a lo que tiene que ver con los medios públicos, el recorte en la pauta publicitaria estatal, que eso significó para todos los medios comunitarios, es una fuerte crisis también económica, cuando eso además no es una cuestión que tiene que ver con la información pública que debe ser repartida equitativamente y no con criterios de, bueno, se lo doy al mejor amigo o a quien tiene el mejor negocio, y en eso me parece que como que se profundiza también la importancia del rol de los medios comunitarios, por eso insisto en esta idea de esa necesidad de que la comunidad y los vecinos y las vecinas que están alrededor de estos proyectos comunitarios encuentren en esos espacios un lugar de contención, y eso creo que no fue menor, que fue muy importante porque eso también refleja el momento grave, ¿no?, de crisis que se está viviendo en todo sentido, desde contención organizativa, contención concreta en términos de alimentos, ¿no?, crisis alimentaria que existe, de vivienda, de un montón de cuestiones que muchas veces los medios terminan siendo como estos espacios que permiten por ahí tratar de generar soluciones concretas. Sí, sí, totalmente. Y eso creo que... No, digo, Lauro, uniendo todo esto que se charló en la Asamblea de Farco en la elección de autoridades, con lo que está pasando hoy en el Congreso, y esto que comentabas también de la agencia TELAM y los medios públicos, uno de los capítulos que se aprobó sobre privatizaciones incluye a Radio y Televisión Argentina, así que los medios comunitarios vamos a tener que redoblar el esfuerzo y redoblar el compromiso para poder cubrir ese lugar de federalismo que se va a perder, ¿no? Totalmente. Bueno, pasó que, por ejemplo, una compañera de radio de Rauch, que es, bueno, Rauch partido, está muy cerca de Tandil, es como más o menos cerca del centro de la provincia de Buenos Aires, ellos son, por ejemplo, el único medio comunitario, compartía que sentía que del año pasado para acá, se nota cómo la radio está empezando a tener nuevos oyentes y nuevas oyentes, personas que se acercan que tal vez en otro momento no lo hacían porque justamente están necesitando de información, de información de qué es lo que está pasando, ¿no? Y ese silencio, por ejemplo, como pueden ser los medios públicos, que no solo uno lo puede ver que tiene que ver con cuestiones de contenido, sino que también ahí entiende que hay una visión y una política atrás de que por qué silenciar la producción de noticias de forma federal, de alguna forma está repercutiendo. Entonces, en ese sentido, los medios comunitarios tienen como un gran desafío en esta nueva etapa. Y sobre todo también creo que es un momento donde se puede demostrar la experiencia y el recorrido que hay de medios. Yo más temprano decía esto, ¿no? Medios comunitarios surgidos a fines de la década de los 80, mediados, por decirlo de alguna forma, en ese impulso de lo que fue la vuelta a la democracia, pero teniendo que romper un montón de barreras, que de hecho, si recordamos, recién en el año 2009 se logró una ley que legitime, que reconozca y, mejor dicho, ilegalice el rol de los medios comunitarios, las radios comunitarias en este caso. Entonces, está como en nuestro espíritu, ¿no? El hecho de seguir creando, seguir haciendo, a pesar del contexto. Y creo que también es un poco una responsabilidad que tenemos tal vez ahora, y eso es algo que charlamos bastante de la Asamblea, un poco de ponernos a la altura de lo que necesita este contexto y este momento, y de demostrar la capacidad también organizativa que como sector fuimos creando, porque otra de las cuestiones que se hablaron mucho fue el rol de Farco, del Foro Argentino de Radios Comunitarias, en esto que tiene que ver con el fortalecer el sector de medios comunitarios, de medios cooperativos, junto con otros espacios y otras redes de otros medios. En el caso de Farco, somos radios comunitarias que por primera vez este año se sumaron tres radios nuevas por streaming, porque el resto son radios que, bueno, que salen a través del aire y que tienen una antena. En este caso, se sumaron tres nuevas que solo están transmitiendo por streaming en esta nueva etapa también de, bueno, un poco de adaptación a lo que son los nuevos medios de comunicación. Pero también Farco viene trabajando desde hace tiempo y con un interés y un compromiso que se firmó en la Asamblea de redoblar la apuesta en términos de seguir construyendo con otros sectores, como es el espacio de la Confederación de Medios Cooperativos y Comunitarios, que es un espacio que se construyó ya tiene, creo que, alrededor de dos años, y que del que participan también las televisoras populares, la red de medios digitales, las revistas culturales a través de Arecia, y FADICRA, que es la Federación de Radios y Revistas también de cooperativas, y que también tiene un carácter federal. Entonces, en ese sentido, además del trabajo propio, en cada uno de los medios, en cada rincón del país, en estas 14 provincias, también, bueno, sigue estando la apuesta de, como foro, como sector, seguir participando y disputando también lo que tiene que ver con políticas públicas, seguir disputando a este gobierno, lo que tiene que ver con no perder los derechos en materia de comunicación conquistados, que sabemos que también desde la época del macrismo hemos tenido bastantes mutilaciones a lo que tiene que ver en la ley de medios y en otras cuestiones que atentan contra la democratización de la comunicación, seguir peleando por lo que tiene que ver con la equidad, la federalización, la regulación de la pauta oficial, pero también con un montón de otras cuestiones que tenemos que estar afrontando ahora por la crisis que también tenemos que decir están atravesando nuestros medios de sostenibilidad económica, concretamente, como lo que es el impacto con el aumento de las tarifas de la luz y eso cómo afecta para poder afrentarlo, imagínense, ¿no?, lo que pagamos y afrontamos los medios comunitarios, este, el último aumento por sostener nuestras antenas, es mucho el, digamos, lo que tenemos que pagar y es mucha la preocupación ante cómo hacemos para sostener económicamente nuestros medios, entonces en ese sentido me parece que sigue siendo interesante esto de que hubo un momento de participación de voces de estos otros dirigentes y dirigentas representantes de otras redes, que eso da la cuenta que, bueno, que como sector de medios comunitarios y populares hemos crecido, nos estamos fortaleciendo y ya, ¿no?, ya hablamos, ya nos podemos identificar eso como un sector donde además hay una gran cantidad de trabajadores y trabajadoras de comunicación, donde además se genera trabajo, donde hay muchos de esos medios que también han optado la figura de la cooperativa como modelo de gestión de la cooperativa de trabajo, que eso no es menor, ¿no?, y que también además estamos, que me estaba olvidando, junto con los sindicatos de trabajadores y trabajadoras de prensa, como es con el Cipreva, con la FATPREM, que también son parte de este nucleamiento. Laura, ya en la integrante de la cooperativa de trabajo para la comunicación social, que gestiona FM en Tránsito, FM en Tránsito fue reelegida en la mesa directiva de Farco, el Foro Argentino de Radios Comunitarias, en la Asamblea Anual, que nos está comentando Laura. Laura, si te parece, para cerrar el contacto, podemos escuchar a Juan de Luz, el presidente de Farco, en la Asamblea, pero te pido breve, en una línea, ¿qué implica para FM en Tránsito seguir formando parte de la mesa directiva de Farco? Bueno, bien, primero que lo nombraste a Juan, porque me lo estaba olvidando el audio, y la idea era, bueno, escuchar su voz, como bien decís, se volvió a reelegir como presidente de Farco. Para en Tránsito estar en Farco es reafirmar el compromiso, creo que de siempre, desde los inicios de esto, de que la comunicación es un derecho que se tiene que pelear, luchar para que se pueda garantizar en nuestro país, y que eso no se hace solos, que se hace de forma colectiva, y que el sector de las redes comunitarias creció y va a seguir creciendo, compartiendo aprendizajes, y la fuerza que tenga ese sector depende también de la capacidad que tenga para nuclearse y articularse con medios de todo el país, entonces, por eso, la importancia de seguir estando en Farco. Excelente, vamos a seguir creciendo y creyendo también. El fallido es parte de la realidad también. Laura, un abrazo gigante. Un abrazo, gracias, Belén, Pablo. Un abrazo, Lau. Y vamos a escuchar a Juan de Luz, el presidente de Farco, reelegido también al frente del Foro Argentino de Radios Comunitarias. Primero, los centrales, digamos, la gran comunión que se armó en todo el fin de semana, eso es lo mejor. A mí me vuelve a pasar lo que me pasó la primera vez que vine, que es que, digamos, se profundiza la mirada del mundo, básicamente, o sea, volvés con más perspectivas, eso es genial. Después, un diagnóstico de en qué estamos, en qué están las radios, en esta situación tan particular, en esta crisis económica, me parece que no es menor, saber en qué están las radios, que saber en qué está una radio es saber en qué está una organización y en parte qué es una comunidad en que anda. Eso también es importante. Y después, bueno, qué podemos hacer en conjunto, o sea, qué estamos haciendo, cómo podemos hacer para hacerlo mejor, y los nuevos desafíos. Desafíos en tiempos adversos, no está de moda hablar de comunicación, no está de moda hablar hoy del futuro de la comunicación, se empieza hasta a popularizar en algún punto que la única salida para la comunicación es el manejo empresarial, y a veces hasta se empieza a habilitar la posibilidad de que la visión monopólica de la comunicación también sea algo que se normalice. Entonces, bueno, estamos en problemas porque todo eso va en contra de nuestra línea histórica y nuestro propio principio fundante. De todos modos, sabemos que las crisis económicas también hacen que a veces algunos temas se corran de la agenda, pero nosotros tenemos que persuadir, tenemos que convencer, y tenemos que hablar con cualquier persona, forme parte o no de un medio de comunicación, porque esa persona sabe que está viviendo la era de las comunicaciones, sabe que la comunicación es algo central de su vida, y esa persona en su interior, desde su intuición, no quiere que se la atraviese por publicidad, que sus mensajes lleguen o puedan ser emitidos a través del empresario pone más guita, o sea, lo sabe intuitivamente, y hay que confiar en esa intuición del pueblo, y nosotros ahí tenemos que construir esta organización, y apoyar otro tipo de organizaciones también parecidas. Así que me parece que hay mucho trabajo por delante, en lo concreto y en lo más lejano, esta semana vuelve el proyecto de la ley base, con puntos polémicos sobre la comunicación, ahí estaremos nuevamente, pero me parece que hay que encontrar un equilibrio entre las demandas de ya, de mañana, con algo más a largo plazo. Si encontramos ese equilibrio, estamos hechos.